Con amor eterno, y nos has prolongado tus grandes misericordias Y por ello hoy, te adoramos con todo nuestro ser Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti Yo te amaré, y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor, siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti Yo te amaré, y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor, siempre confiaré Yo te amaré, y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor, siempre confiaré Y te amaré, y te amaré Y te amaré hasta el fin Y te amaré hasta el fin Que al llegar Y te adoraré Sé que tú eres grande, sé que tú eres fuerte, Señor, Señor. Aleluya, vamos a declarar su gloria en todos. Gloria a ti, yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre, gloria, Señor, Señor Jesús. Vamos a cantar todos. Señor, Señor Jesús, canta ya el Señor. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré, gloria, lo haré eternamente. Te daré, te daré por siempre, gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré, gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre, gloria, Señor, Señor Jesús. Te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré, y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin.